Hoy vamos a comenzar entrevistando a Clara y a Vicky India para Crianza TV. Vamos a hablar de lo que ellas hacen, que es el círculo de mujeres, pero primero vamos a conocerlas. Acá lo que vamos a hablar es sobre el tema de la crianza y tenemos tres generaciones para hablar, porque Clara nos va a hablar de cómo fue criada, también nos va a contar qué rescató de su crianza y qué quiso cambiar, y a la vez, acá tenemos a su hija, donde aplicó un poco estas cosas que llevó de sus padres y las que no quiso, y Vicky también es mamá, con lo cual nos va a contar un poco cómo fue criada, qué rescató de su mamá, qué no y qué está cambiando en la crianza de su niña. Ahora, entonces, bueno, tenemos tres generaciones que van a hablar de crianza y vamos a ver a lo largo de los años cómo fue cambiando, ¿no? Tenemos acá un ejemplo para... Bueno, Clara, entonces empecemos con vos, un poco que nos cuentes sobre cómo fuiste criada, las cosas que rescataste, las que no, las que quisiste cambiar. Bueno, en realidad creo que la mayoría de las mujeres de mi generación fuimos criadas de una forma bastante estructurada, con muchos miedos, con muchos prejuicios. Fui educada en un colegio religioso de monjas, así que sumado a los prejuicios familiares era la cuestión religiosa. Así que no fue una crianza fácil, ni con mucho diálogo, ni con contacto físico, ni... Fue bastante difícil una crianza... Yo fui bastante rebelde también, por lo cual creo que eso se exacerbó. Pero me casé muy joven, justamente porque sentí que mi crianza era demasiado estricta y yo necesitaba ser libre. Así que a los 20 años tomé la decisión de casarme y de irme muy lejos de Buenos Aires y empecé a crecer de esa forma. Mi crianza, ya te digo, fue intensamente rígida y con muchos miedos. Y yo decidí, cuando fui mamá, hacer las cosas completamente diferentes. Fui mamá muy joven, mi primera hija, que no es ella, sino que se llama Sole, que nació tres años antes y después nació Vicky. Y yo decidí cambiar la historia y criarlas con amor y con... Sobre todo con mucha comunicación. Hablar de todo, que me preguntaran lo que quisieran, que supieran que yo estaba para contestarles y si no sabía, que esperaran y buscaba la respuesta. Pero donde el diálogo y la cercanía física y el contacto estuvieran siempre presentes. Así que fue una educación hacia ellas bastante diferente. Creo que lo que aprendí fue lo que no me gustaba, lo que no me hizo bien y pude hacer el clic para cambiarlo. ¿Y de dónde te nutriste para buscar los opuestos? Digamos, podría parecer simple, es decir, no me dieron contacto físico, yo lo voy a dar. Pero, ¿de dónde? ¿De dónde te inspiraste? ¿De dónde te nutriste? ¿Fue algo intuitivo? ¿Leíste libros? Yo creo que en sus comienzos, cuando yo me casé y era muy joven, viví muchos años en el interior y no estaba en contacto con libros de enriquecimiento espiritual. Era la década del 80, del 90, esto todavía no había comenzado, con lo cual creo que fue muy intuitivo lo mío. Y probablemente la cercanía con personas que me nutrieron. Me acuerdo que cuando decidimos ya vivir en Buenos Aires, y ya nuestras hijas tenían 8 y 11 años, nos fuimos a vivir a Zona Norte, a Martínez, ahí conocí a una terapeuta, que siempre consideré que fue mi maestra, Susana, y empecé a tomar esencias florales, y en ese momento creo que mi mente y mi alma empezaron a hacer esto. Ahí, sobre todo, tuve contacto más con lo que era el espíritu, lo que era el alma, el corazón, eso de hablar desde el corazón y no desde la cabeza. Y la comunicación, que siempre fue algo que me salió fácil. Yo soy geminiana, siempre tuve negocio, y siempre me contacté con mujeres, y hablando y escuchando. Entonces, creo que la nutrición fue ese vínculo permanente con las personas. Con diferentes personas a lo largo de mi vida, buenas amigas, el que fue mi marido y mi compañero durante muchos años, con el que también crecí en un montón de cosas. Así que creo que fue una nutrición como bastante abierta, ¿no? ¿Y qué les pasaba a tus papás cuando te veían criar de esta manera tan distinta a la que habían criado ellos? Y ahí volví al conflicto, ¿no? Te imagino, ¿no? Sí, ahí no fue fácil tampoco, porque yo recuerdo que muchas cosas de mi crianza con mis hijas, como que las tenía que mantener un poco en secreto. Porque sobre todo con mamá, ¿no? Que era la más rígida y la más dura, no estaba de acuerdo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que de adolescente yo las dejara salir, o cuando la hermana de Vicky se puso de novia y tenía 15 años y nos pidió al papá y a mí irse de vacaciones con el que era su novio, yo a mi mamá, obviamente no le podía decir nada, porque yo estaba de acuerdo, porque a mí me hubiera encantado que me dejaran ir de vacaciones con mi novio, pero la abuela, y dirá, justo en Vicky en el Cielo, con lo cual yo, entonces, no, se fue con la casa de no sé quién, y la van a buscar, y siempre fue como tratar de ocultarle, ¿no? Por eso recuerdo que cuando mis hijas empezaron a salir, yo les decía, a mí no me digan una cosa que no sea cierta, porque yo todas esas elucubraciones, esas pequeñas, yo ya las hice todas, así que estoy como... Hablen con libertad. Claro, hablen con libertad y díganme la verdad, y vamos a tratar de intentarnos mutuamente, ¿no? Una cosa que veo que después a lo largo de tu vida has ido trabajando es el tema de la comunicación y los vínculos, y por eso haces lo del Círculo de Mujeres. Yo siempre me pregunto, o trato de contextualizar, porque creo que no dejamos de ser víctimas del momento histórico que vivimos, en la sociedad que nos toca vivir. Y esto que vos contás sobre tus padres, seguramente si entrevistamos a gente más o menos de tu edad, van a coincidir todos, en más o menos este estilo de crianza. Entonces, eso a mí me parece que en algún punto también nos viene bien, un poco como para perdonar a nuestros padres, que yo siempre pienso que hicieron lo mejor que pudieron, y que también fueron víctimas del momento, víctimas, no sé si víctimas. O consecuencias del momento. Sí, porque en realidad también uno puede buscar otras cosas, pero a veces la presión social es muy importante. ¿No te parece a vos? Yo creo que sí. En cuanto a mi generación, tuvimos un poco más de coraje para romper con esos mandatos estrictos y con esas órdenes. Creo que abrimos un camino con mucho más coraje. La generación anterior tenía más temor. Le costó mucho más. Creo que la mayoría casi ni pudo hacerlo, ¿no? Era muy difícil encontrar gente mucho más grande que yo con esa sensación de necesidad de sentirse libres. Nosotras creo que pudimos hacerlo, ¿no? Claro. ¿Y pudiste dar la teta? ¿Pudiste amamantar con libertad? ¿O también te sentiste... Eran los 80 más o menos por lo que contaste, ¿no? ¿Te sentiste un poco cuestionada en esas épocas sobre el amamantar? No, para nada. Mi hija mayor nació en el 76, ella nació en el 79, y amamanté casi un año a cada una, y nunca me pregunté ni me cuestioné demasiado, ni escuché a nadie que me dijera está bien, está mal. Yo sentí que eso estaba bien. Los pediatras que me atendieron en su momento coincidieron, y a mí me hacía absolutamente feliz hacerlo, con lo cual es otra de las cosas en las cuales seguí mi intuición y hice lo que sentía que quería hacer. En el caso de las dos, yo trabajaba, pero de una manera bastante libre también, porque atendía un negocio, pero vivía atrás, entonces en el momento de amamantar estaba con ellas, y por ahí, hasta después que fueron creciendo y hacían los deberes, también podía estar con ellas en el escritorio, y no, nada, fue un vínculo muy cercano. Y la época de amamantar me encantó, la disfruté un montón. La recordás con mucho cariño y seguramente también hubo mucho contacto físico, que es un poco lo que contabas, que sentías que te había faltado. Como la teta no es solo dar el alimento, sino también es la mirada, la caricia, el tiempo para ambas. Total, total, y súper disfrutable, súper disfrutable. Es más, en ese momento tampoco existían estos aparatitos que vos podías sacar la leche y lo guardabas, o sea que la teta era estar con la mamá. Claro. Irreemplazable. Irreemplazable. Y yo no me la perdía. No, me encantaba, me encantaba. Bueno, yo te veo a vos como una mujer muy libre, pero justamente que estás contando esto, que venís de este hogar, con esta mirada y demás, hablabas que a partir de que empezaste a tomar esencias florales, como que tu espíritu o tu alma empezó a estar como más libre, como más abierto y más en sintonía con las cosas que realmente sentías y con más honestidad hacia vos. Además de eso, ¿qué otras cosas hiciste que te nutrieron como persona y que te sirvieron para mejorarte vos y así de esta manera poder mejorar el vínculo en principio con tus hijas y seguramente también con la gente que te rodeaba? ¿Qué otras cosas hiciste? Bueno, a partir de eso empecé a leer mucho, empecé a leer libros de Chopra que en principio me nutrieron un montón y encontré también una lectura de cosas que yo no sabía y que me empezaron a interesar. Y por supuesto recorrí caminos terapéuticos absolutamente diversos desde el psicoanálisis más tradicional hasta terapia de regresión a vidas pasadas y muchas experiencias terapéuticas que también me nutrieron un montón y me hicieron descubrir cosas que yo no sabía, pero como siempre fui muy curiosa, otra característica. Libre y curiosa. Que mi diana siempre me interesó mucho ir investigando, ¿no? Entonces, en un momento muy especial de mi vida, que fue cuando tomé la decisión de separarme después de muchos años de casada, encontré una terapeuta con la que hice terapia de regresión a vidas pasadas y realmente fue un descubrimiento impresionante, que, no sé, entendí tantas cosas y pude tomar tantas decisiones gracias a eso, que creo que es esto también, ir nutriéndose de las cosas que encontraba, traté de tomar siempre lo mejor. Entré a Brahma Kumaris, hice muchas experiencias de meditación guiada en Brahma Kumaris y bueno, me empecé a contactar con gente, viste que cuando uno empieza a hacer algo que realmente le interese y uno vibra con eso, las personas van a aparecer. ¿Meditas? Lo que escuché. ¿Seguís haciéndolo ahora? Sí. Yo uso la palabra meditar de una manera, por ahí, más fácil. Me acuerdo que en Brahma Kumaris aprendí que meditar era pensar bien, ¿no? Entonces, tal vez dejé ese concepto de meditar con los auriculares, la música, pegarse quieto, mirar... No, yo más bien trato de tener buenos pensamientos, de contactarme con personas que me hacen bien y de tener siempre una mirada positiva frente a distintas situaciones de la vida, ¿no? Y el meditar es, me levanto a la mañana, agradezco el día hermoso que tengo, agradezco un día más de vida, agradezco tantas cosas buenas que me pasan y arranco el día así. Alguna gente dice que meditar es estar en el momento presente, estar consciente de lo que uno está pensando y así esto, como vos también decís, de tener buenos pensamientos, vos también cantás. Y te pregunto, el cantar, cuando estás ahí cantando, ¿no es una manera de meditar también? Es el momento más feliz cuando estoy cantando. Yo canto hace más de 20 años, en grupo, siempre me gustó esto de compartir con otros la música y la voz, que es el instrumento más sagrado, ¿no? Y es maravilloso ese contacto que se produce cuando vos cantás y otros cantan cerca tuyo. Entonces, a veces hasta lo hacemos con los ojos cerrados, porque lo más hermoso es esa vibración que se siente cuando estamos todos juntos, ¿no? Y creo que es otra de las, creo no, estoy absolutamente convencida, que es otro de los caminos que yo encontré para sanar el alma. La música, la música y hacerlo con la gente que quiero, ¿no? Que siempre va cambiando, no son grupos estáticos, no somos siempre los mismos, pero cantar es absolutamente sanador. La música te conecta con la parte más bella del espíritu. Y también hasta más primitiva, se me ocurre, ¿no? Porque me parece que todos los pueblos cantaban, ¿no? El canto, la danza, creo que es como la voz interior, ¿no? Tal cual, iba a hablar, exactamente eso iba a decir. Bueno, Vicky, ya que empezaste a hablar, vamos a pasar a vos un poco, que nos cuentes en tu mirada cómo fue la crianza que te dio tu mamá. Y bueno, acá frente a cámara, no sé si te animás. ¡Tirín! Porque acá están presentes. Que nos cuentes qué cosas no te gustaron, o que por ahí las dejaste y no las aplicaste en la crianza de tu hijo. A ver, mi mamá siempre fue una mujer presente, dadora, generosa, y que siempre fomentó la comunicación. Yo creo que con mi hija hago algo parecido, pero me parece que lo que revertí fue darle más libertad todavía, ¿no? Me parece que hablar de la libertad. Creo que yo también, lo que fui haciendo, fui como profundizando más sobre eso, ¿no? Como darle otra vuelta de tuerca. Gracias a ella, yo siempre tuve la libertad y la espontaneidad de ser quien soy, de poder expresarme. Y a mi hija también hago lo mismo. No sé si cambié algo tan profundo. Lo potenciaste. Lo que tu mamá te dio fue como el escalón, y desde ahí potenciaste estos valores que te dejó. La comunicación, la libertad. Sí, lo potencié. Lo potencié. Lo cual. Sí. Venías bien, venías bien. Están juntas aquí y trabajan juntas, con lo cual habla de un muy buen vínculo también. Sí, trabajamos juntas hace 12 años. Todos los días. Todos los días. Así que hay que trabajar ese vínculo. Claro, sí, claro. Bueno, habla de un vínculo sano. Sí. Sí, y de mucho respeto también, ¿no? Porque me parece que es la manera... Cuando nosotras trabajamos juntas, por ahí dejamos un poco el rol de madre e hija para hacer cada una su trabajo, respetando a la otra con toda honestidad, ¿no? Bueno, y contame, ¿cómo fue tu embarazo, el parto? Bien, tuve un muy buen embarazo. El parto también fue un parto natural, con peridural, pero fue natural. Salió rápido la gorda, por suerte. Y bien, bien. ¿Y la lactancia? La lactancia bien. Le di teta durante seis meses. Sí, y después no tuve más leche. Pero fue hermoso. Lo disfruté mucho, el contacto con ella. Sí. ¿Y cómo es tu mamá como abuela? Súper presente. Muy juguetona también. La consiente un montón, como muchas abuelas, seguro. Así que, bien. Sí, muy presente. Sentí también como muy sostenida y cuidada como mamá. Sí. Como madre. Sí. Muy sostenida, cuidada. Sí, la verdad que sí. Yo me divierto con mi nieta, con la hija de ella y con la hija de mi otra hija. Me divierto un montón. Me encanta pasar tiempo con ella. Una vez una amiga me contó, cuando fue abuela, que es lo más maravilloso del mundo, porque los nietos son como todo para disfrutar y las responsabilidades las tienen los padres. Vos sentís que es así, ¿no? Totalmente. Es decir, es una cosa que decís, me divierto, la disfruto. Totalmente. Por supuesto que con el respeto lógico de lo que sus mamás me autorizan, ¿no? Porque no voy a tomar decisiones pasando por encima de la autoridad de sus papás, pero sí yo me dedico a la diversión. A pasear, a llevarlas al teatro, a nadar, a remar, a, no sé, todo lo que sea divertido, me encanta hacerlo con ella. Siempre digo, no soy esa abuela que se va a quedar haciéndole una torta o cosiéndoles o bordándoles, porque no es lo mío. Pero lo que a mí me gusta hacer, me encanta hacerlo con ella. Bueno, por ahí me parece interesante que me quedé pensando que nuestro vínculo se mejoró muchísimo y sigue siendo bueno porque hablamos con claridad. Cuando a mí me preocupa algo o no me gusta alguna actitud de ella, porque es donde nos vemos todos los días, bueno, es una sociedad también, ¿no? Y a mí me gusta estar bien, me gusta sentirme bien donde trabajo y, bueno, me gusta estar bien todos los días y si hay algo que siento que se traba o que no está bien o que, bueno. Entonces, me permito hablarlo con ella, le digo lo que me pasa, lo que siento, ella lo recibe y, bueno, y hablamos. Por supuesto que discutimos porque también es parte de la vida, es natural, pero creo que ahí está la clave de nuestro buen vínculo, ¿no? Que nos podemos decir lo que se nos gusta. Yo me pregunto también porque mucha gente cuando se transforma en padre o madre, sé que puede comprender un poco a sus padres. A vos el hecho de ser madre, ¿te ayudó a mirar a tu mamá de otra manera? Sí, por ahí me ayudó a verla, a entenderla más, sí, a comprenderla más, sí. Porque están compartiendo un vínculo, ahora las dos son madres. Sí, y también me ayudó a darme cuenta cómo yo quería ser como mamá, también, y soy diferente como mamá. Sí, también en esto mismo que yo hablaba al principio, la generación esta es distinta y piensa distinto, con lo cual, por ahí, ciertas cosas que tu mamá tuvo que pensar y luchar porque era parte de una generación, esa generación ya dejó como el escalón para que todos ustedes se repiensen de otra manera y críen de otra manera. Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que le doy a Isabela por ahí la misma libertad, no te diría que más, la misma libertad, porque ella me creó con mucha libertad, pero yo como mamá me siento que le pongo más límites. Justamente eso te iba a preguntar, porque cuando uno habla de libertad, a veces te podés, o se suele confundir, libertad con dejar hacer a la persona lo que quiera. Entonces, ¿cómo se maneja el equilibrio? ¿Cómo piensan ambas? Ya que ambas pusieron el valor en la libertad, ¿cómo piensan que se maneja el equilibrio de la libertad, pero dando responsabilidad? Yo creo que una libertad auténtica se tiene que basar en una responsabilidad con respecto a los límites. Para mí los límites son amor, son cuidado, son respeto, y no es estar encima como súper controladora y, ¿se entiende? Es un respeto y un cuidado. Yo entiendo eso como el límite. Estar presente, estar ahí, cuidarla, pero no estarle demasiado encima, ¿no? Y ahí, para mí entra la libertad también, para que ella se exprese, para que ella me diga lo que sienta, para escucharla, que me parece fundamental. Escuchar qué siente el niño, qué siente la nena, qué siente el otro. Sí, como un poco validar sus sentimientos, sus sensaciones, y a partir de ahí, del diálogo, bueno, ver qué es lo que se puede hacer, pero si uno no valida la emoción, es como que es difícil que después la persona venga y te cuente lo que le está pasando. Exacto. Exactamente. En el caso de la libertad, yo probablemente cuando la escuchaba recién, mirá que nosotros hablamos un montón de muchas cosas, este punto creo que estrictamente no lo habíamos tocado, con lo cual estoy escuchando esta opinión ahora, y me hace pensar que probablemente yo fui muy permisiva, bastante permisiva, con respecto a ella, justamente porque había recibido esa represión previa, entonces, como casi siempre pasa en la vida. Claro, esto que tenés un extremo, se va al otro y después se equilibra. Exacto. Bueno, linda tarea, hay que venir a romper para que después se logre el equilibrio. Bueno, chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado, y habernos contado parte de su historia, de su vida, cómo fueron criadas, es un honor para nosotros tenernos en nuestro canal, en Crianza TV, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Ale, por estar.